Nosotros nos juntamos para poder hacer este encuentro que es recreativo, muy inclusivo, porque la verdad que vienen de muchos lugares, no pusimos una categoría en general, sino que pueden venir varias personas, tenemos un grupo donde se van a sumar de varios clubes, es la idea de que todos puedan participar. Nuestro planteo es que la diferencia que vamos a trabajar es a través de elementos, una posta americana que va a trabajarse durante 45 minutos con pasadas de 50 metros y lo van a hacer con elementos. En este caso nosotros elegimos los elementos pull boy, manoplas, tabla y aletas. Esos elementos los va a utilizar un participante, no puede haber cambio, así que deben elegirlos y poder trabajarlos durante toda la competencia. Esa es la idea. ¿Cuántos dos participantes por equipo? Son cuatro participantes por equipo, como dijo Paola, no pueden cambiar de elemento. Lo que sí, si hay algún altercado o algún problema con uno de los participantes, puede pasar a reposo, a recuperación, lo que sea, pero el elemento tiene que seguir participando. Entonces, el resto de sus tres compañeritos van a tener que no solamente nadar con su elemento designado, sino con el elemento del compañero. Ahí está la estrategia de cada equipo de ver quién de los tres va a suplantar, porque va a terminar nadando, no 100 metros, pero sí va a tener que hacer 50 con el elemento del compañero y 50 con su elemento. Así que va a estar entretenido. ¿Qué es lo que se busca con este tipo de encuentros? Y se busca salir de lo común, salir un poquito, algo más novedoso. Las postras americanas, las tradicionales postras americanas son pasadas de 100, pasadas de 50, los primeros 15 minutos, los primeros 10 y así durante una hora. Entonces, como está tan en el auge el tema del funcional, funcional esto, funcional lo otro, allá, acá en la costanera, dijimos, bueno, qué bueno sería utilizar los elementos propios de la natación, que los chicos y todos, los grandes, los chicos, los jóvenes, lo padecen a veces y a veces lo disfrutan, el pulvo, la manopla, la tabla, la letita, que el snorkel, que pum, entonces, bueno, llegó la hora de ver cuál es tu fuerte.